Hola gente, aquí estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno, creo que el último video para, creo que, o esta semana o estas últimas tres semanas, porque, porque tengo un problema. Voy a ir a mi isla para que lo vean mejor. Esto, estaba practicando y bueno. Pero bueno. El, el problema está en, bueno, no está en el juego ni, 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 ni cualquier cosa de eso. No está, no es el videojuego el problema. Lo que es el problema es mi control. Sí, amigos, mi control. ¿Por qué? Porque yo, mi, ustedes sabrán cuál es el L2. R2, perdón. Pues como pueden ver, R2 no funciona, no, no me funciona el R2, amigos. O sea, el botón de R2, la, el, el gatillo L2, R2 de Playstation, no me funciona. Y para mí, cuando voy a ajustes, ahí está, atacar y confirmar, yo lo uso con R2. Y que es lo que es lo que no funciona, mi R2. Como ustedes pueden ver, le estoy dando y no hace, no, no le da pico. ¿Por qué le estoy tratando, y por qué estoy tratando así al, al, al control? Vean, trato de hacer una construcción y no puedo. Vean. No voy a poder hacer esto así. Pero, si usted, si yo voy a, a mis ajustes, y pongo, eh, agacharse, algo que no usé, algo que no usé, pulsar para hablar. Esto sí. Y le pongo, ah, atacar y confirmar, que sería, ah, vean, todo, todo funciona, menos el R2. Comunicaciones de marcador, dónde está, dónde está, R1, dónde está, R2, ahí está, atacar y confirmar. Ah, fuerzas, regresar. Ahora, vean. Sí puedo. Solo. ¿Qué? Yo, para yo poner un, yo, yo te voy a tener que jugar Clau. ¿Qué es Clau? Pues, pues, Clau significa, que yo juegue así como, con el dedo índice, yo, yo agarre. La, 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 el crucero, o los botones. Por lo que a mí, a mí no me gusta usar Clau. Si yo estaría jugando, no me gustaría estar jugando. Así que, eh, no, no, no me gustaría usar Clau para eso. Así que, yo sé que jugar Clau es un modo más bueno de mejorar, pero no, no, no voy a hacer eso. Lo que voy a hacer yo, es que en estos últimos, en estas últimas tres semanas, o, o a lo mejor más, o a lo mejor menos, no sé, yo no voy a estar subiendo videos. Sí, amigos, sí, amigos, como pueden ver, no voy a poder, no voy a subir videos, ni eso, así que, bueno. Eh, voy a tratar, voy a comprarme un nuevo control, y luego voy a, voy a descansar un poco. Y, y si puedo, mientras yo esté, yo esté, ¿cómo se diría? Yo esté, ah, cuando yo te, voy a, cuando yo compre mi control, ya voy a subir más videos y todo eso. Y por qué, eh, así que, bueno, espero que mi ausencia, eh, por estas tres semanas, no les aburre tanto, y por favor no se suscriban, no es mi culpa, amigos. No sé por qué, eh, no funciona, o sea, o sea, el LR2 no funciona para nada, o sea, yo, ¿cómo se llama? No, no es que haya tirado un control ninguna vez, o nada de eso, nunca en mi vida se me ha tirado mi control y nada de eso, o sea, yo lo cuido, eh, hasta lo limpio todo, casi, casi una vez por semana, así que, eh, yo, no sé lo que le pasa al control, está bugeado. Bueno, traté de resetearlo, sí, lo traté de resetear, apagué la consola, y como ustedes sabrán si son de Playstation, hay un agujerito acá que le pidas con un alfiler y se resetea, pero no me funcionó, y bueno, eh, no sé si, o lo lleva con un técnico, o lo lleve con un técnico, o me compra un nuevo control. Así que, bueno, mientras, eh, mientras sí, o si lo llevo con un técnico, yo creo que me voy a comprar un nuevo control, amigos, porque... Y si aún así, eh, si lo llevo con un técnico, me resulta que, y me resulta que, que nada más era porque se le faltaba una pieza o algo así, pues me va a salir muy caro, amigos, más de 60 dólares, que es lo que cuesta un, que es lo que cuesta un control de Playstation. Así que, en estos tres, en estas, en estas tres semanas, por así decirlo, yo creo que en tres semanas, yo voy a tener un control, y bueno, sí, eh, amigos, pero es que, miren, no puedo ni editar, no puedo ni editar. Así que, espero que, miren, yo sé, amigos, me voy a perder de mucho de Fortnite, voy a estar muy, muy ausente en este, en este, en Fortnite, voy a estar muy ausente, no, cuando, yo, yo creo que cuando vuelva, Aclaro que voy a estar, voy a estar, eh, jugando a la Play, pero, bueno, no voy a estar jugando, solo voy a estar viendo películas y todo eso, porque que puedo, que puedo jugar si, que no se usa, o sea, casi todos los videojuegos, eh, se dispara con el R2, o, sí. O voy a tratar de configurar mi, mi, esta, pero es que no quiero configurar mi, eh, mi, mi configuraciones, amigos, ¿por qué? Porque es que mis configuraciones son perfectas para mí, están adaptadas perfectamente para mí, mi sensibilidad y todo eso, así que no las quiero cambiar, y bueno, eh, voy a comprarme un nuevo, un nuevo control, y bueno, sí. Ah, que digo, que más diga, amigos, eh, pues sí, no voy a, como repito, no voy a hacer videos para nada, a lo mejor, hago un video de, a lo mejor haga videos, pero no de, básicamente dedicados a los videojuegos, o sea, va a ser algo, si yo hago video, yo hago videos, no va a ser dedicado a los videojuegos, ¿Por qué? Porque, como digo, voy a tener que comprar un nuevo control, así que, eh, y como ustedes saben, 60 dólares, yo no tengo 60 dólares, amigos, yo, un niño de 10 años no tiene 60 dólares, así que, eh, como yo, Yo, mi plan es como que, yo no uso juegos de disco, los, mis juegos más valiosos y que llevamos con toda mi alma, no los voy a vender, yo voy a vender unos cuantos videojuegos, ahí que, bueno, le tengo, eh, los tengo buen, 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 como se dice, como se dice, buen, eh, ya se me olvidó como decirlo en, 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 en español, Los tengo buen, así que, bueno, me, eh, me voy a comprar un control, y si, espero que en esas tres semanas no se aburran, eh, no se desescriban, eh, 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 jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje poder jugar con ustedes porque no sirve mi R2 así que bueno mi control anda en sus días así que o lo mando con un técnico o algo así así que bueno pues y eso es todo amigos no sé que más decir no sé que tengo ahí unos videos que voy a subir que no que ahí tengo preparados para ustedes especialmente para ustedes porque yo sabía que un día me iba a pasar esto ¿por qué? porque el botón R2 es cuando el botón R2 es muy fácil de descomponerse o sea es un error muy común que no lo han regalado de Sony porque es un error muy común porque lo que a mí me pasa o sea los que sepan de los que son técnicos ahí que es un técnico que esté viendo mi canal ahí que sea fan duro pues si son técnicos pues pues corríganme pero cuando el R2 tiene un un rail no sé cómo decirlo que cuando le pica se vuelve para atrás a su posición original ¿por qué me estoy a su posición original ¿verdad? así que en su posición original cuando le picas al gatillo no vuelve a su posición original está como un poquito más abajo entonces la tienes que hacer así entonces para jugar es muy incómodo antes eso me pasó hace una semana pero ahora o sea yo ya tenía señas que me iba a pasar ¿por qué? porque hace una semana una semana yo estaba jugando y como que el R2 no me no me no me respondía o sea cuando cuando yo picaba el R2 o sea como que no me hacía caso o sea yo le estaba o sea yo le estaba picando y como que no no funcionaba entonces le trataba le tenía que picar dos veces para que funcionara o sea que no respondía a lo como lo que yo le controle entonces yo ya sabía que iba a pasar eso entonces dicen no mejor voy a hacer este video o sea amigos miren no sé si los pueden escuchar pero o sea voy a hacer un video específicamente de mi control ¿por qué? para que ustedes vean que no es mentira que que no lo a lo mejor ya sé que ustedes van a decir nada es una excusa porque ya se quiere ir los videos de los del canal que que ya se aburrió no 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 amigos yo yo aunque no suba tanto videos porque mi porque mi escuela no me lo impide pues tengo que pues 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 si amigos no me funciona el raíz que tienen no no eso es lo que me pasaba hace una semana antes de que me sucediera esto así que bueno no lo voy a llevar con un técnico porque me va a salir más de 100 dólares porque más de 100 dólares me va a salir si si yo voy con el ¿por qué? porque le tengo que cambiar piezas y todas esas mierdas que que la pieza del raíz que que es lo que me está haciendo que el mugre de dos no funcione es muy difícil de encontrar lo que cuesta bien caro lo que el técnico me va a costar muy muy caro entonces más de 100 dólares me va a costar y un control de nuevecito nuevecito de marca que ni es usado cuesta 67 dólares si no estoy mal informado y más de 67 dólares y lo que me va a costar un técnico es más de 100 dólares amigos si ustedes les está pasando lo mismo no lo vayan con un técnico porque bueno si ustedes viven en Estados Unidos como yo no lo lleven con un técnico o sea yo les recomiendo que que se compren uno nuevo porque a mí me ha pasado esto con me ha pasado en esto como porque también en la Xbox también es muy habitual estos errores entonces me ha pasado con la Xbox y bueno me va a como te lo arreglen y luego se vuelve a descomponer entonces yo les recomiendo que se compren uno nuevo como lo que yo voy a hacer así que voy a hacer un video ahorita voy a hacer un video o sea con la cámara para que ustedes vean que no estoy mintiendo o sea ustedes lo pueden oír no hace nada y entonces amigos este control ya no sirve para nada lo único que voy a lo único que yo voy a preservar de este control es los contros freaks porque los contros no valen muy barato que digamos amigos valen muy caros así que le voy a quitar los contros freaks y luego voy a vender un videojuego que tengo aquí pensado que que creo que bueno así que bueno voy a vender un videojuego y bueno unos dos o tres porque un videojuego no cuesta 67 dólares eso ya lo tengo muy claro un videojuego que es usado no cuesta 67 dólares así que bueno pues 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 si amigos ya esto es todo y y y mure control chafa que no me dejó amigos que no me va a dejar grabar videos así que no voy a poder jugar con mis amigos no voy a poder hacer nada lo único que lo único que lo único para que sirve este mure control de caca es para ver netflix y para ver youtube ¿por qué? porque no se usa redes para ver youtube ni para ver netflix así que bueno me voy a comprar un nuevo control eso es todo perdón por la ausencia de tres semanas que bueno que es lo que yo predigo que voy a conseguir el control ¿por qué? ¿por qué no se los pido a mi mamá 67 dólares que me prestaba para que me compre un nuevo control? ¿por qué? yo me decidí comprar mis cosas por mí mismo sí ahora yo tengo que ahorrar para comprarme mis cosas soy un inmaduro ¿por qué? yo pensaba que uy ya me voy a comprar mis propias cosas ya soy inmaduro hijo de tu mamá ahora voy a tener que borrar yo mismo voy a tener que vender mis propios juegos para yo comprarme un control así que bueno vamos ya a ausencia por tres semanas mínimo así que bueno bye 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 papa chau